¿Qué pasa manes? Yo soy ElOpi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog pospartido Amorevieta 0, Real Sporting de Gijón 1, avanzamos en Copa del Rey, yo vengo a pedir aquí 1575 likes por Carmona y sus golpeos desde el centro del campo para no llegar ni a la frontal del área en un campo de segunda B, ¿de acuerdo? Aparte de esto, independientemente de esto, quiero desde aquí mandar todo el ánimo a la gente de la Amorevieta que pueda ver este pospartido porque realmente considero que jugasteis mejor, que tuvisteis más ocasiones, que merecisteis incluso vosotros avanzar en Copa del Rey lo que pasa que bueno, tuvimos ahí la fortuna en un córner de meterla y vosotros en esta última jugada del partido gracias a que estaba Mateo no la marcasteis, pero bueno, independientemente de esto, los puntos, yo creo que la Amorevieta mereció pasar de hecho, vamos a mirar las estadísticas muy rápidamente del partido y ya vosotros podéis valorar posesión, 55% la Amorevieta, remates 17 la Amorevieta, 6 el Sporting, a puerta 7 la Amorevieta, 4 el Sporting 10 remates fuera de la Amorevieta, 2 del Sporting, más corners en la Amorevieta, más tiros libres en la Amorevieta bueno, yo creo que sinceramente, creo que de verdad, de corazón os lo digo, merecía pasar en la Amorevieta pero conseguimos pasar nosotros hablando del Sporting, centrándonos en lo nuestro, un equipo, vamos, completamente fuera de lo que tenemos acostumbrado independientemente de las lesiones, salimos apurando al máximo con 7 de ficha profesional y 4 de ficha B si no me equivoco, si no en comentarios vosotros me podéis corregir, evidentemente al 1000% tenemos que debutó hoy, Trabanco, Mateo, Zalaya, o sea, tenemos juveniles que salieron a jugar además del cubanaso contra el mendoculazo que creo que hizo un muy buen partido el cubano del Sporting yo creo que sinceramente igual fue el mejor o al menos de los mejores podemos decir que alguna salida tal cual, sí, pero es que en la primera parte paró no sé cuantísimes salió en el Muches en plan un poco jugándose, pero Muches salió bien de hecho hubo una que salió al lateral del área, que salió con el puño fuera que realmente, vamos, era o aniquilar al delantero o despejar y lo consiguió luego debutó Mateo, debutó centrocampista, que salva la última jugada del gol o sea, vamos a darle el MVP por esa salvada, porque si no nos iríamos a prórroga también debutó Trabanco en el lateral derecho a ver, hay que considerar que el equipo hoy no era nada de lo que solemos ver y el campo estaba sinceramente fatal, o sea, el campo estaba muy mal el balón veis que botaba mal, o sea, estaba muy mal el césped no estaba para jugar a fútbol, el Amoreviet aprovechó eso porque están acostumbrados a jugar ahí, pero claro, el Sporting escúchame, sin venir de jugar en tapetes, sin venir de jugar en, escúchame en el mejor césped de la historia, a ver, cuesta adaptarse a estos terrenos entonces, debutó Trabanco, debutó Mateo, jugó Zalaya también en el eje de la defensa junto a Mar Valiente, jugó Saúl, que esperemos que no se haya lesionado porque tuvo un golpe ahí en el tobillo que preocupaba bastante luego Javi Fuego, que también, bueno, dentro de lo que cabe, pues sigue acumulando minutos Javi Fuego, yo no sé hasta qué punto va a aguantar, porque sinceramente está jugándolo prácticamente todo en una banda jugó Kumich, como si me ponen a mí en la otra jugó, bueno, no sé si jugó, decirte, Carmona o Neftali o quién pero bueno, pongamos a Carmona, el 10, Dios, capitán, eh yo ya lo renovaba mañana Neftali, que sinceramente no sé tampoco por dónde anduvo y Álvaro Vázquez, que diría que tiene la cabeza puesta ya en otro equipo voy a decirlo así, porque es que si no, no sé, no se puede jugar tan mal pero bueno, es lo que hay luego entró Chris Salvador, que fue el que marcó el gol entró Aitor, que también dio más verticalidad entró Yuka, y hubo un momento en el cual en la tele, estaban diciendo de que hubo alineación indebida y no sé qué y no sé cuánto, empezaron a chiflar allí con un cambio que iba a entrar Bogdan por lo visto iba a entrar Bogdan por Carmona y ahí sí que habría sido alineación indebida, claro, yo cuando veía Bogdan digo, bueno, entrará Bogdan por trabanco y no pasa nada, que hiciste lateral por lateral ficha B por ficha B, pero bueno me explotó la neurona, en el chat que estábamos en directo también me explotó la neurona a todo el mundo está explotando la neurona en el chat y al final pues entró Babin, o sea dijo Gallego, meto un ficha y ha tomado por culo pues esto Gallego, espectacular ahora mismo avanzamos en Copa del Rey tampoco os puedo decir mucho más sinceramente lo que comenté, creo que la Morevieta hoy fue superior, pero conseguimos avanzar por A o por B, mañana sorteo estaremos en directo en Twitch a la una de la tarde reaccionando al sorteo a ver a quién le toca el Sporting y a ver cuáles son el resto de cruces hoy estuvimos en directo con lo cual igual luego subo algún clip pero es que tampoco hay mucho más que sacar y sinceramente tampoco os voy a decir mucho más porque el partido dio pa' lo que dio ¿vale? el partido dio pa' lo que dio avanzamos, contentos sí, seguimos acumulando partidos y cansancio en los jugadores también necesitamos que se recuperen ya los casos COVID es vital que se recuperen a SAP porque es que si no este equipo no sé hasta qué punto aguantará y eso, que nos están respetando digamos, el resto de lesiones y nada, pues el fin de semana fue en la brada, si no me equivoco a ver qué pasa a ver si conseguimos ganar ahí porque si no, toda esta historia nos va a acabar pasando factura pero bueno en fin, que no me enrollo más que ya está espero que os haya gustado el pospartido déjate un like suscríbete, activa la campana comenta abajo lo que tú quieras y puxa, criu y Alexandra venga, un abrazo, chao chau chau